Mirá, yo creo que cuando se te cae el avión no sos el mismo de antes, nunca. Yo entiendo que, por ejemplo, una persona que queda en silla de ruedas, como esa experiencia lo cambia, lo cambia a principios totalmente rebelde y lo único que quiere es volver a caminar, pero después vive una nueva vida desde su silla de ruedas. Todas esas experiencias de vida, evidentemente, no sos la misma persona que eras antes, te cambian. Y cada uno, como siempre decimos, tiene su cordillera. A todo el mundo le han pasado cosas y es interesante ver que la experiencia no es lo que te pasa en la vida, sino qué haces con lo que te pasa. ¿Cómo esa experiencia a vos te gatilla, te somete o te proyecta?